La Lola paciente mendigaba, sufría, su jefe la obligaba Con ella sacaba buena lana, la pobre era jorobada Su madre le metía al talón, era perversa y de mal corazón Su hermano vivía en el reventón, él era el hilo, amante de un panzón Ese día pasaba anormalmente, cuando su padre atacó la de repente Vio a Lola con un deseo de mente, y ella quiso morirse en ese instante Mató a su padre cuando este la seguía, mientras su madre con su hermano le ponía Pienso que ayuda jamás encontraría, hasta que al fin hay una policía Alarma, alarma la de dos, uno, dos, tres, patada y cos Alarma, alarma la de dos, uno, dos, tres, patada y cos La Lola su historia lloró, y auxilio al tiro imploro El azul sonriendo la miró, que creen que fue lo que pasó Si, que yo la y taló, la patada, la patada, la patada, la patada, la patada, la patada Con una pistola Alarma, alarma la de dos Uno, dos, tres, patada y cos Alarma, alarma la de dos Uno, dos, tres, patada y cos Alarma, alarma la de dos Uno, dos, tres, patada y cos Alarma, alarma la de dos Uno, dos, tres, patada y cos Alarmap 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 Alarmap